Hola Retrowickers, hoy tocaba darle de comer a este señor de aquí, al Campy Tres Links Entonces, ¿qué he hecho? Me he ido al Retrowiki, me he bajado unos WAFs De estos que he dejado por ahí, hacemos un Load Air Ride Ahí estamos In Return, y le damos aquí al Audacity, al Play, Pum Y en principio que tarda un minuto en cargarlo, pues nada, vamos allá Hola Air Ride A ver, ahí está Pues cargando, venga Yo creo que en 45 segundos debería de estar aproximadamente El invento, como siempre, un cable de casete de Lorik Aquí mi super reñata Reviene al altavocito este de Marlas, como siempre el volumen no muy pasado de vueltas En el Audacity también, hacia la mitad todo más o menos Ya veis que está realizando la carga Y simplemente, volvemos aquí A la pantalla del Campy Tres Y el Array Vamos a ver qué pasa con él Que debe estar apuntito apuntito Y no me acuerdo si este es auto ejecutable Ah, pues habrá que meterle un Room Pues hagámosle un Room Un Room Start the Type Y vamos a ver qué pasa Ah, este juego es en Basic Vaya, vaya, vaya Ostras, que malo son Ala, me voy a dar un zampazo Ves, lo sabía O sea que este juego es en Basic Vamos a ver si puedo hacerle un... Ah, pues sí Y lo podemos listrar y todo Pues nada Ahí lo tenemos ¡Ay, qué majo es mi Campy Tres! A ver si le encontramos prontito una... algo ¿Eh? Y a ver si hablo con J.L. Tursan Y le ponemos unas Ramos como Dios manda Y le enseñamos la memoria Y estas cositas que tanto gustan Bueno, saludos Y yo hasta los que5 ¡Adiós! ¡Adiós, papá! ¡Way! Gracias.